Para todos los hijos de Dios Todo había acabado Pero él se apareció A mi vida me dijo así Hijo yo te amo Y te quiero hacer feliz Siento hoy tus manos Que acarician mi corazón Y me dice yo te amo No te apartes tú de mí Siento hoy tus manos Que acarician mi corazón Y me dice yo te amo No te apartes tú de mí Tú eres mi amor Y por siempre te amaré Porque me amaste primero Yo quiero amarte a ti Recibe ese amor Que él quiere darte La felicidad Que tanto tú anhelas Tú dices solo estoy Hoy te digo yo a ti Que tú viste a tu lado Y él te quiere hacer feliz Tú dices solo estoy Hoy te digo yo a ti Que su Cristo está a tu lado Y él te quiere hacer feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!